Uno de los miembros de BTS que más usa las redes sociales es Park Jimin, también conocido como Jimin. Jimin, nacido el 13 de octubre de 1995, creció principalmente en la ciudad surcoreana de Busan. Desde muy joven, Jimin tenía una gran aptitud para el baile y en la escuela secundaria comenzó a estudiar Popping Lock. Después de eso, se unió a Big Hit Entertainment y comenzó a trabajar con ellos como aprendiz. Actualmente, Jimin está tomando clases de estudios de medios junto con Jung, Skook, RM, Suga, J.J.P.V. Jimin, quien también se desempeña como bailarín principal del grupo, tiene tres pistas vocales en solitario con los títulos Lyser en Deep It Lee Filter. BTS Army ya está enamorado de la sonrisa contagiosa de Jimin, pero el talentoso cantante nunca deja de sorprenderlos con su originalidad como intérprete y cantante. Los Bangtan Boys son cantantes increíbles, como lo demuestra su gran popularidad. BTS ha dominado el escenario mundial y todos están bailando con ellos, comenzando con su primer álbum y continuando con su lanzamiento más reciente, Permiso para Bailar. Más allá de sus excelentes habilidades vocales, cada fasionista está enamorada de sus inmaculadas e impecables selecciones de vestuario. Jimin, Jung, Skook, Jin, Sua, RM, J.J.P.V. son algunos de los hombres más a la moda del mundo, ya sea que usen trajes en la alfombra roja o atuendos casuales elegantes en el show de Jimmy Fallon, o camisas blancas. En el aeropuerto no cualquier artículo de moda, sino alguno de los más caros disponibles. Estos chicos guapos se han puesto algunas de las prendas más codiciadas de Chanel a Louis Vuitton. Hoy echamos un vistazo a la nueva chaqueta de Jimin. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en sus elecciones de moda. Fue fotografiado vistiendo pantalones negros, una chaqueta bomber con detalles de tachuelas y una camiseta negra. Jimin eligió una chaqueta bomber en negro con lunares de teddy en sarga de seda por la asombrosa cantidad de 2.990 dólares o alrededor de WL2RS 22,284. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en su elecciones de moda. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en su elecciones de moda. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en su elecciones de moda. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en su elecciones de moda. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en su elecciones de moda. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en su elecciones de moda. El cantante principal del grupo es elegante, bien arreglado y sencillo en su elecciones de moda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!